¿Qué onda chamacones? ¿Cómo están? Hace un montón que no me ponía la cámara en un vídeo, pero bueno, vamos a comenzar, vamos rapidito. Me hubiese gustado haber hecho este vídeo antes, pero la verdad es que no he tenido tiempo de grabar. Nos quedan solo dos días, hoy y mañana, para reentrenar jugadores. Así que tenemos que dejar bien entrenaditos a nuestros jugadores, porque no sabemos cuándo Konami va a volver a poner gratis los reentrenamientos. Por eso te voy a dejar estos entrenamientos que son a mi gusto, que tú decides si los haces de esta manera o si le mueves algún que otro numerillo por ahí. ¿Qué jugadores voy a entrenar? Los últimos épicos que regaló Konami a partir de Son Krasin. Ya saben, estos que regaló Konami, donde venía Son Krasin, Safes Ali, el otro lateral que no me acuerdo cómo se llama. También los jugadores del premijuego, del reto de los penaltis, y los de la caja de Beckenbauer. A casi todos estos jugadores les he hecho vídeo, pero a algunos de ellos les he cambiado el entrenamiento. Para hacerte un resumen y no tengas que ir vídeo por vídeo, te lo voy a poner aquí todo juntito. Voy a tratar de ir rápido, te voy a enseñar los entrenamientos, pam, 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 y ya está. A lo mejor te hago algún comentario en algún jugador, pero voy a tratar de hacerlo más rápido posible. Igual te voy a decir qué habilidades ponerle a cada jugador. Así que antes de comenzar, no te olvides dejarme un like, suscribirte, porque aquí hacemos tutoriales bien chidos. Comentar qué te parecen los entrenamientos, si estás de acuerdo o no. Estos no son los mejores entrenamientos, sino los mejores para mí, a mi gusto. Tampoco te olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba vídeos, y seguirme en Instagram, porque por medio de Instagram aviso mediante historias todas las veces que estoy en directo y así te puedes enterar más fácil. Bueno, dejémonos de tanto choro. Comencemos con el vídeo, chamaconis. Vamos a comenzar con Sonkrasin. Olvidé decirte algo. Estos entrenamientos son con entrenador de 85 de dominio de estilo de juego, para que lo tengas en cuenta. Yo juego contra ataque largo y no ha salido un entrenador con 88. Y creo que es importante que lo tengas en cuenta en caso de que tú tengas un entrenador con 88 de química, o bueno, 88 de estilo de dominio de juego, ya que algunas stats te van a subir un punto. Vamos a hacer esto rapidito. Aquí está Sonkrasin. Tengo entrenado de esta manera. 11 puntos de disparo, 0 de pase, 6 de regate, 10 de destreza, 11 de fuerza del tren inferior. Y dentro del equipo, ya con el empuje y con el busteo, te queda así. Y aquí se potenciar la velocidad de la aceleración y la potencia de tiro. Si te gusta, pues aquí lo tienes, este chico Sonkrasin. ¿Qué habilidades? Yo le metí elástica, pase a primer toque, pase en profundidad y pase al hueco. Si lo utilizas muchísimo como media punta, le podrías poner también remate a primer toque. Ahí te lo dejo a tu consideración. Ahora vamos con este lateral. La verdad, lo he usado muy poquito desde que lo regalaron, ya que normalmente juego con laterales defensivos o laterales finalizadores. Pero bueno, aquí te dejo el entrenamiento que yo le hice, con un poquito de defensa, algo de pase por si lo dejas suelto y te meta a buenos centros. Y también buena velocidad y aceleración. Puntos de progresión que yo le di fueron 10 de pase, 1 de regate, 8 de destreza, 11 de fuerza del tren inferior y 8 puntos de defensa. Si lo dejas suelto, le puedes poner habilidades de pase, como pase en profundidad, pase al hueco, pase bombeado. Ya tiene pase cruzado, que este es el que te sirve para los centros. O también puedes optar por ponerle habilidades de defensa, en dado caso que en algún partido te lo dejes con instrucción defensiva, como marcaje, interceptador y entrada deslizante. El otro que regalaron en aquella ocasión fue Zafé Salí. Está muy bien este muñequito, de hecho es más o menos parecido a Romario, con la diferencia de que tiene menos velocidad y aceleración. Así que le sacrifiqué el regate para dejarlo como un delantero puro, un killer del área. Al ser hombre de área, necesitamos darle actitud ofensiva para que tire un poquito más de desmarques. Ya ves, con este entrenamiento queda con 85 de velocidad y 85 de aceleración, 98 de potencia de tiro, le pega fuertísimo el balón a este muñequito. Los puntos de progresión fueron 5 de disparo, 1 de regate, 11 de destreza, 14 de fuerza del tren inferior. Habilidades. Yo te recomendaría que no le pongas habilidades. Ya tiene las más importantes como delantero, que son tiro de larga distancia, remate a primer toque y disparo lejano con rosca. Hay mejores delanteros en el juego, así que optaría por no darle habilidades a este muñequito, sino más bien utilizarlo en algún que otro partido. O al menos que te guste muchísimo, que digas, flaco, este es mi delantero titular, pues bueno, ya le puedes poner pase a primer toque, superioridad aérea si quieres para mandarle algún centrillo y que gane por arriba algún balón, y espíritu de lucha. Bueno, ya acabamos con ese paquete de tres jugadores que dio Konami en su tiempo, así que vamos ahora a todos los jugadores que ha regalado Konami con el premijuego, es decir, los de los penaltis. Y vamos a comenzar con el señor Costa Curta. Como ves, yo lo tengo entrenado de esta manera, sacrificándole algo de agresividad. ¿Por qué? Para que tenga más contacto físico y algo de salto. Y creo yo que con ese entrenamiento lo puedes ocupar tanto de lateral defensivo como de central. Los puntos de progresión que yo le di para este entrenamiento fueron 10 de destreza, 7 de fuerza del tren inferior, 10 de fuerza por alto, 12 puntos de defensa, y 2 en portero 1 para subirle todavía más el salto, que llegue a 85. Si no te gusta verle la agresividad en 84, te voy a dar otra alternativa. Hay algunos jugadores donde me voy a detener y te voy a dar dos opciones de entrenamiento, así que Costa Curta va a ser uno de ellos. Este es otro entrenamiento que también le podrías hacer donde ya tiene más agresividad y le bajamos la velocidad y el contacto físico. Ya no llega a esos 90 de contacto físico ni tampoco tiene los 85 de salto que le habíamos dejado, pero le potenciamos la defensa. El entrenamiento para estos números son los siguientes. 10 de destreza, 5 de fuerza del tren inferior, 6 de fuerza por alto, y 16 de defensa. Como ves, ya tiene mejores números de defensa, pero menos numeritos en otras cosas. Ahí está, te dejé dos entrenamientos, tú decides cuál usar de los dos. Habilidades para Costa Curta. Ya tiene cabeceador, marcaje, interceptador, bloqueador, entrada deslizante, y despeje acrobático. Prácticamente tiene todo lo más importante de defensa, pero le hace falta superioridad aérea y yo ya se la puse. De ahí en fuera, pues ya si quieres le podrías poner habilidades de pase para que tenga salida de balón. Cristiano Ronaldo, el bicho. Yo a este jugador le hice un video y tuvo muchas visualizaciones porque encantó el entrenamiento que le hice, el cual no es este. Primero te voy a dejar este y después te dejo el otro entrenamiento que gustó mucho. Con este entrenamiento tiene 85 de velocidad, 85 de aceleración, 91 de potencia de tiro y 96 de actitud ofensiva. También queda con 90 de finalización. Para este entrenamiento yo le di 10 puntos de disparo, 4 de regate, 12 de destreza, 7 de fuerza del tren inferior. Ahora te voy a dar el otro entrenamiento famoso que le hice en aquel video, el cual fue este. Como ves, aquí tiene 90 de velocidad, pero menos aceleración y menos actitud ofensiva. Como la velocidad va a la par de la potencia de tiro, queda con 97 de potencia de tiro entrenado de esta manera Cristiano Ronaldo. Este entrenamiento la verdad me gusta un montón y es el que más he utilizado. Los puntos de progresión para estos números son 10 de disparo, 4 de regate, 7 de destreza y 12 de fuerza del tren inferior. Y ya te queda así dentro del equipo. ¿Qué habilidad es ponerle a Cristiano Ronaldo? Yo le puse croqueta, pero si tú no eres mucho de utilizar, este regate lo puedes omitir. Le metí disparo lejano con rosca, espuela, que es importantísimo para mí en los delanteros centros, sobre todo los que van por el medio. Superioridad aérea y hace en la manga porque este jugador es de esos que te salvan partidos. Lo ocupo muchísimo de suplente de lujo, por ende opté por ponerle hace en la manga, que es lo mismo que super refuerzo. Aquí un dato rapidito, como ves, tiene 129 partidos, 82 goles y 29 asistencias. Casi todos jugados de suplente, es decir, me ha salvado un montón de partidos este Cristiano Ronaldo. Ahora vamos con el señorito Neymar. Esta carta está brutal, chamacos. Y como ves, pues con mi entrenamiento queda con 92 de actitud ofensiva, control de balón 90, 100 de regate, 86 de conservación de balón, que no está mal, 90 de finalización, 92 de velocidad, 93 de aceleración y 94 de equilibrio. Este Neymar te aconsejo que lo utilices más como delantero centro que como segundo delantero, porque ese enganche, y el enganche, aunque está activado en las dos posiciones, si lo pones como delantero centro, se te desmarca un poquito más que si lo pones como segundo delantero. Aquí está como delantero centro. Así que ese consejo te doy, chamacón. Los puntos de progresión que yo le puse para este entrenamiento son 10 de disparo, 11 de regate, 7 de destreza y 11 puntos de fuerza del tren inferior. Y ya te quedaría así dentro del equipo. ¿Qué habilidad es ponerle? Disparo lejano con rosca, tiro de larga distancia y también remate a primer toque. Muy importante el remate a primer toque. A este yo no se lo he puesto, pero hay que ponérselo. En otras cuentas, sí que ya le puse esa habilidad. Y un pase a primer toque no le vendría mal. Zavik. Esta carta en su momento le hice un video, pero opté cambiarle el entrenamiento de aquel video, ya que lo sentía demasiado lento. Opté por quitarle algo de defensa y darle más velocidad para que corra un poquito más precisamente. Como ves, queda así. Los puntos de progresión que yo le di fueron 8 de destreza, 11 de fuerza del tren inferior, 3 de fuerza por alto y 8 puntos de defensa. Y ya te quedaría así dentro del equipo. Por lo menos ya tiene 80 de velocidad. Porque la verdad con el otro entrenamiento sí lo sentía algo pesadito o por lo menos lento. Vamos a ver qué habilidades tiene. Ya tiene cabeceador, marcaje interceptador, bloqueador, superioridad aérea, entrada deslizante y despeje acrobático. Pues según yo ya no le falta nada de actitudes defensivas. Te lo puedes dejar tal cual. Creo que no haría falta que le metas ninguna habilidad, al menos que le quieras meter algo de pase, lo de siempre, ¿no? Si quieres pase para salida de balón, yo creo que te lo puedes dejar perfectamente así sin meterle ninguna habilidad. A ver, te dejo rápido los puntos de entrenamiento para esta carta. No me voy a detener mucho aquí. Son 2 de fuerza por alto, 9 de portero 1, 8 de portero 2 y 9 de portero 3. Como ves, ya te queda con estos números. Es complicado emparejarlo como muchas cartas de porteros en este juego. Yo siempre opto por recomendar mejor a Courtois de GPs porque incluso Courtois en su versión de GPs es mejor que muchos porteros épicos. Por ende, mejor que todos los demás porteros del juego. Este portero es normal tirándole a bueno. Está correcto, está ok, pero tampoco nada espectacular. Yo lo he usado mucho y sí me gusta. Sinceramente me gusta, pero siempre vuelvo a mi porterito de confianza, por lo menos en las cuentas donde no tengo a Schmeichel que es portero épico, pues en las demás casi siempre recurro a usar a Courtois de GPs. Habilidades. Yo directamente te recomiendo que nunca gastes habilidades en un portero porque es un desquicie, una desesperación estar gaste y gaste habilidades hasta que te salga algo bueno para los porteros. Wilcher, la verdad, me encanta este jugador. Este no es el entrenamiento que yo le dejé en su momento cuando le dediqué un video a este jugador porque en el video le cheté demasiado el pase y créeme que no hace falta. De todas maneras, como ves, ya tiene 90 de pase raso y como ves, lo he estado usando muchísimo. 119 partidos, 12 goles, 25 asistencias. A veces lo ocupo de medio centro, otras veces de media punta. El entrenamiento para esta cartita que yo le hice fue 9 puntos de disparo para cerrarle en 80, 4 de pase, 7 de regate, 7 de destreza, 10 de fuerza del tren inferior, un puntito ahí que me sobraba, se lo di en fuerza por alto pero bueno, dáselo donde tú quieras y 5 puntos de defensa para que tenga algo de agresividad las veces que la CPU maneje a esta cartita. Habilidades, tiene croqueta, amago por detrás y giro, control con la suela, espuela, pase a primer toque, pase en profundidad, pase al hueco, centro con rosca, pase sin mirar y espíritu de lucha. Como ves, tiene todo lo más importante de pase para un medio centro o un media punta. ¿Qué le podrías poner? Un tiro de larga distancia y remate a primer toque para cuando te lo dejes como media punta o medio ofensivo. Así que no le vendría mal esas dos habilidades. Collita de carta, chamacos. Y bueno, ahora vamos con el Diego. Yo al Diego lo tengo entrenado diferente en todas mis cuentas pero este es el entrenamiento que más me gusta ya que llega a 90 de finalización y todos los números de regate en azulito. Incluso tiene 97 de balón parado y 93 de efecto. También le cerramos la actitud ofensiva en 80 para que tenga más presencia cuando lo uses de segundo delantero. Los puntos de progresión para Diego Armando Maradona son 14 de disparo, 6 de regate, 5 de destreza y 8 de fuerza del tren inferior. Como ves, es una carta que utilizo un montón, 201 partidos, 114 goles y 83 asistencias. En resumen, es una carta que puedes utilizar perfectamente de titular. Importante, chamacos, en las habilidades, ponerle remate a primer toque porque no lo tiene esta carta y es muy, muy importante que se lo pongas. Ya tiene tiro de larga distancia y disparo lejano con rosca. También tiene la croquetita, finalización acrobática, sumarse a Yesa, pase en profundidad, pase al hueco, centro con rosca, pase bombeado bajo y picardía. Otra cosa que le podrías poner también y creo que es muy importante de hecho es el pase cruzado para cuando tengas oportunidad de mandar centros ya que normalmente a Maradona pues lo vas a ocupar por el costado. Y también un pase a primer toque no le vendría mal. Chanaloglu. Qué buena carta es esta, chamacones. Está prácticamente igual al video que yo le hice en su momento solo que esta vez le di un poquito de defensa para cuando lo dejes como medio centro pues tenga ahí algunos numerillos defensivos. De ahí en fuera es prácticamente igual. Los números serían 4 de disparo, 4 de pase, 8 de regate, 8 de destreza y 12 de fuerza del tren inferior. Lleva 31 partidos jugados, 6 goles y 8 asistencias. Habilidades. Le podrías poner dos cositas que es el pase a primer toque y remate a primer toque en dado caso que lo utilices mucho como media punta. Si no lo utilizas tanto como media punta solo dale pase a primer toque y ya está. Según yo ya son todos los jugadores del premijuego. Espero que no se me esté pasando alguno y si se me pasa alguno házmelo saber en la caja de comentarios. Ya para terminar vamos con los jugadores que está regalando Konami de la caja de Beckenbauer donde está precisamente el Keiser. Está también Rashford, Moldrick y Alfonso Davies que por cierto a Davies no le hice video así que vamos a darte un entrenamiento aquí también para esa carta. Pero bueno comenzamos con Beckenbauer. Para él te tengo dos entrenamientos. Uno es el del video que yo le dediqué. Así es tal cual este entrenamiento como lo estás viendo en pantalla. Los puntos de progresión serían 6 de destreza 4 de fuerza del tren inferior 6 de fuerza por alto y 15 de defensa. Con estos números si tú tienes un entrenador de 88 la agresividad te queda en 90 y el compromiso defensivo en 89 y si llega a tener flecha azul durante un partido pues ya se le quedarían en números azules estas dos stats. Bueno aquí lo tengo entrenado de esta manera y en otra cuenta lo tengo entrenado diferente nada más es una cosita la que varía y te voy a decir cuál es. Aquí está el otro entrenamiento como ves ya tiene más agresividad y más compromiso defensivo pero menos salto y menos contacto físico. es la única cosa que cambia y los puntos de progresión para este entrenamiento serían los siguientes 6 de destreza 4 de fuerza del tren inferior 4 de fuerza por alto y 16 puntos de defensa que no te gusta que quieres ver todo en azul de defensa te tengo otro entrenamiento más. Aquí lo tienes pero eso sí ya queda todavía con menos contacto físico como tengo cuatro cuentas voy a utilizar un entrenamiento diferente en cada cuenta elige el que más te gusta o te puedes sacar también varias cartas de Beckenbauer cada vez que te salga restableces la caja e intentas sacar otro o si tienes varias cuentas pues lo puedes entrenar de diferentes maneras aquí ya te dejé tres alternativas elige la que más te gusta ahora lo que vamos a hacer es ver el tema de las habilidades ya tiene todo lo de defensa excepto entrada deslizante que ya se la metí y si quieres también por ahí le podrías poner cabeceador si optas utilizar a Beckenbauer como medio centro defensivo es decir MCD si te convendría que le pusieras pase a primer toque y por ahí un pase en profundidad Lukita Modric aquí también te voy a traer dos entrenamientos uno con defensa en dado caso que lo utilices como medio centro que tenga un poquito más de defensa y otro donde no tiene nada de defensa que es más perfilado como media punta o medio ofensivo así que bueno comenzamos este es el primer entrenamiento este es donde si tiene defensa es más medio centro digamos son cinco de pase cuatro de regate siete de destreza ocho puntos de fuerza del tren inferior y doce de defensa como ves son muchos puntos los que estamos utilizando en defensa para cerrar por lo menos el compromiso defensivo en ochenta si no te interesa que tenga nada de defensa vamos a ver otro entrenamiento y como ves aquí está el otro entrenamiento que ya está más perfilado como medio ofensivo o media punta ya no tiene nada de defensa y también por cierto le subimos la finalización para cerrársela en setenta que tenga al menos algo de tiro combinado con la potencia de tiro de noventa pues se puede corregir esos setenta puntos de finalización los puntos de progresión para este entrenamiento son los siguientes cuatro de disparo dos de pase cuatro de regate siete de destreza y quince puntazos en fuerza del tren inferior para cerrarle esa potencia de tiro noventa habilidades ya tiene croqueta disparo ascendente tiro de larga distancia pase a primer toque pase en profundidad pase al hueco centro con rosca interceptador y capitanía creo que le vendría bien marcaje remate a primer toque si decides utilizarlo como media punta titular si no no se lo pongas y por ahí lo que tú quieras puede ser pase bombeado bajo un pase cruzado o incluso un espíritu de lucha ya casi estamos terminando muchachones vamos con el turno de marcus rashford como ves se queda así con el entrenamiento que yo le di le podría cerrar la finalización en noventa pero habría que bajarle la potencia de tiro que viene acompañado de la velocidad y también la actitud ofensiva yo prefiero dejarlo así y la verdad es que me está yendo bien el muñequito con este entrenamiento los puntos de progresión son once de disparo siete de regate nueve de destreza y seis de fuerza del tren inferior y ya se quedaría con este entrenamiento con estos números que quieres que tenga noventa de finalización ahora te dejo un entrenamiento también en dado caso de que lo quieras así como ves aquí ya se queda con noventa de finalización pero ya tiene menos velocidad menos aceleración menos actitud ofensiva y menos potencia de tiro ya lo dejo a tu gusto a mí la verdad me gusta más el otro entrenamiento yo lo estoy utilizando mucho como suplente de lujo en esta cuenta por eso le puse hace en la manga que es lo mismo que es súper refuerzo ya saben que te alza las stats cuando lo metes en el segundo tiempo con estabilidad por eso la velocidad la aceleración la finalización se le va a potenciar todavía más si lo metes en segundas partes que es lo malo como dije antes no tiene el doble toque o la croqueta se la podrías poner también ya tiene tiro de larga distancia y remata primer toque no hace falta que le pongas más habilidades o a menos que te lo entrenes como extremo podrías ponerle el pase cruzado si tú quieres pero yo creo que hay que aprovechar que esta carta es cazagoles y ahora vamos con el señorito Alfonso Davies yo lo entrené para que sea full velocidad full aceleración dejarlo suelto que tenga pase creo que le metí un poquito de defensa no me acuerdo ahora lo vemos si lo dejas como interior o como extremo pues le podrías poner regate también sin embargo creo que hay jugadores mejores en el juego para utilizarlos en estas posiciones los puntos de progresión que yo le di fueron 13 de pase porque hay que cerrarle el pase bombeado en 80 ya que si lo dejas suelto te va a estar metiendo centros muchas veces y es importantísimo que tenga precisión sobre todo en el pase bombeado 7 de destreza 5 de fuerza del tren inferior y sí que le metí defensa 5 puntitos y pues ya quedaría así de esta manera este Alfonso Davies todavía lo sigo barajeando pero bueno así me lo voy a dejar por el momento al menos en esta cuenta si tienes un mejor entrenamiento me lo puedes decir en la caja de comentarios sin problema este señorito ya viene con croqueta elástica recorte con giro amago por detrás y giro disparo descendente finalización acrobática espuela pase cruzado que es el que te ayuda a mandar centros despeje acrobático y espíritu de lucha como no tiene muchos números defensivos pues vamos a ayudarnos con las habilidades que son las que corrigen muchas veces estos números le podrías poner marcaje interceptador y entrada deslizante incluso un bloqueador no le vendría mal como ves lo he utilizado 10 partidos y ya tiene una asistencia por ahí un centrito que manden algún partido con este muchachón Alfonso Davies así que bueno muchachos aquí dejo el vídeo como ves fue un resumen más o menos rápido no quise gastarme demasiado tiempo en los jugadores porque a varios de ellos ya le dediqué el vídeo en su momento y pues algunos de ellos he cambiado el entrenamiento porque así somos nosotros así eres tú así soy yo estamos queriendo cambiar entrenamientos constantemente pero casi siempre van sobre la misma línea es decir no hago muchos cambios tampoco en los reentrenamientos solo corrijo alguna cosita pero no quedan muy diferentes del entrenamiento original porque casi siempre tengo en mente cómo quiero perfilar a mis jugadores y bueno muchachos si te gustó este vídeo no olvides dejarme tu like comentar suscribirte si no estás suscrito activar la campanita para que youtube te avise cuando suba vídeos seguirme en instagram que haya aviso mediante historias cuando estoy en directo así que corre hacer tus entrenamientos chamacón que solo quedan dos días te mando un abrazo muy fuerte nos estamos viendo así que ¡Gracias!